Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este círculo de estudios, a este webinar que se va a celebrar el día de hoy. A nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, les damos la más cordial bienvenida. A nombre de mis compañeros, el doctor Ángel Marroquín de Jesús, el ingeniero Ángel David Pérez Bisuet, Manuel David Semabarrón y su servidor Gustavo Espinosa. Conformamos el Consejo Directivo 21-23 y les damos la más cordial bienvenida. No sin antes, pues, agradecer a nuestros patrocinadores y asociados estratégicos, en este caso BAHOR, Estudios Eléctricos que marcan la referencia, Calcon, Innovación en la Industria Eléctrica, Gestión Energética al Alcance de las Empresas, Radio Ingenieros, Pasión e Innovación de Instrumentos, Transformando a México con Energía, Luceco, Luceco Profile, Luminarias Imprescindibles para el Profesional de la Iluminación, ITAP con eProtect, Solución Centralizada en la Gestión de Protecciones Eléctricas, administra las configuraciones, la información y la ubicación de los relés y dispositivos de protección a lo largo del ciclo de vida de los activos de la subestación. Gracias, ITAP. Nuestros próximos círculos de estudio, pues, los esperamos ya en marzo, tendremos cuatro, y el siguiente es la supresión del arco eléctrico mediante los relevadores más modernos del mercado, en este caso, de ARTEC. Y nuestros próximos cursos, mantenimiento de subestaciones eléctricas en media alta tensión con el doctor Ángel Marroquín de Jesús, 9 de abril en línea, domingo 10 de abril presencial en el Hotel Misión La Muralla, en Amelco de Boncá, en Querétaro. Y otro curso en línea de la serie de IEEE 3000, vamos a ver protección de motores en sistemas industriales y comerciales de acuerdo a ese estándar 3000 4.8 y la NOMC de 2012 con el maestro Roberto Relas Gómez. Será miércoles, jueves y viernes, 1, 2 y 3 de junio y luego miércoles y jueves, 8 y 9 de junio. Si te interesan los cursos, inscríbete en cimec.cursos.com o a gmail.com y ahí te va a atender nuestra asistente Ana García y te va a brindar toda la información. Inscríbete al CIMEC, si perteneces, si radicas más bien en el estado de Querétaro y eres ingeniero mecánico, artístico electrónico industrial y a los ramas afines, te esperamos. Un saludo a FECIME y al capítulo de Energías Renovables. A nombre de nuestro colegio, saludamos al ingeniero Ernesto Moreno Corzo, presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines de la República Mexicana. Bien, pues el día de hoy le doy la bienvenida a mi amiga Almadilia Domínguez. Ella es directora del Cluster de Energía de Querétaro, a quien en este momento convierto en presentadora. Ya tiene los controles, Alma. Bienvenida, muchas gracias. Nos gustaría escucharte. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alma. Pues ya tienes controles. En la parte de abajo, exacto. Ahí ya puedes compartir tu pantalla, ya la vemos. Y te dejo la voz y la imagen. Te agradezco mucho la atención de participar el día de hoy. A nombre del colegio, te damos la bienvenida. Y te agradecemos esta explicación y esta orientación que nos vas a dar acerca de esta institución que es el Cluster Energético de Querétaro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Muy agradecida de también estar colaborando con ustedes. Y pues esta plática que vengo a compartir con ustedes es para que conozcan el Cluster de Energía del Estado de Querétaro, que hace dos años y medio surgió con una iniciativa de cinco empresarios y que me honra también comentar que por aquí anda Miguel Temelo, ingeniero Miguel Temelo. Fue uno de los fundadores del Cluster de Energía en sus inicios. Y bueno, por aquí lo veo, ingeniero Miguel Temelo. Muchísimas gracias. Él inició también este Cluster. Obviamente yo me integré con él, pero bueno, los fundadores del Cluster tienen sus grandes méritos, siendo que hoy el Cluster de Energía pues es uno de los terceros más importantes del Estado de Querétaro. Me gustaría preguntar primero, Gustavo, si se escucha bien mi voz, se ve bien la pantalla. Todo bien, todo perfecto. Perfecto, Alma, adelante, por favor. Excelente. Déjame nada. Le recuerdo a los asistentes que esta sesión se está grabando para poderla subir después a nuestro canal de YouTube que se llama CIMEC AC, que ya todos ustedes conocen. Por lo que les pido, apaguen sus micrófonos y sus cámaras para mejorar la transmisión. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Cualquier detalle que observen, que no se escuche o haya alguna complicación, por favor me lo hacen saber para que no me siga de largo y de repente me quede sola. Estoy acompañando cualquier cosa, aquí te apoyo. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, el Cluster de Energía surge hace dos años y medio a partir de cinco empresarios que andaban en Coparmex. dentro de esos cinco empresarios surge a partir de la reforma energética, que como ustedes saben, pues la reforma energética ha venido evolucionando a lo largo de los años y siempre ha sido como esta parte intermitente. Entonces el Cluster de Energía surge a partir de la reforma energética y bueno, con miras a esa información, pues se crea el Cluster de Energía y uno de los puntos más importantes cuando inicia el Cluster es que conscientes del reto que en ese momento existía o existe todavía, se aprovechan las oportunidades que esta misma reforma pues presentaba en ese momento, ¿no? Y en base a eso, pues nace el Cluster Energético del Estado de Querétaro y cuál es uno de los objetivos principales, pues impulsar la competitividad y especialización pues del sector energético, ¿no? Me gustaría mencionar a grandes rasgos cuál es el objetivo del Cluster de Energía y el objetivo principal es desarrollar esa sinergia y esfuerzos de cooperación y vinculación entre las organizaciones pues que participan en este sector para lograr una mejora continua. ¿Quiénes son esos esfuerzos de cooperación y vinculación y quiénes son los que están participando en este sector para lograr esa mejora? Estamos participando centros de investigación, instituciones educativas, emprendedores, gobierno del Estado y principalmente las empresas, las empresas que son del sector energía. Pues cabe mencionar que esta invitación de Gustavo, pues decirles que CIMEC está colaborando muy de cerca con nosotros. Hemos hecho una colaboración pues muy importante que ya iré mencionando a lo largo de esta presentación, pero antes pues darles a conocer qué es el clúster de energía para quien no lo conoce pues sepa en qué está centrado. Como misión el clúster de energía tiene impulsar la competitividad del sector energético del Estado de Querétaro aumentando la cooperación como lo mencionaba hace rato entre industria, academia y gobierno. Todo esto con miras a generar pues estrategias de innovación e integración que transformen pues positivamente las cadenas de valor. Esa es nuestra misión. Aquí cabe mencionar que tenemos que actualizar nuestra misión porque ahora ya sumamos también a los emprendedores. A todos esos jóvenes que ahorita traen ideas positivas para generar un emprendimiento, el clúster de energía tiene abiertas las puertas para apoyarlos y ayudarlos. Si bien no es una incubadora a través de todas las empresas que conforman el día de hoy el clúster de energía pues se les puede asesorar, siempre y cuando pues estén ya conformados como una empresa al menos iniciando. Como visión el clúster de energía es pues ser el referente estatal en el desarrollo del sector energético y por su aportación o especialización en que en el capital humano que a través de eso se va a fortalecer la cadena productiva y el impulso de la innovación tecnológica viendo muy de cerca las necesidades de la región. Esa es nuestra visión. el plan estratégico con el que iniciamos en el clúster de energía pues el levantamiento de mapas de capacidades y que actualmente también lo llevamos a cabo un diagnóstico de capital humano e intelectual en la región para su profesionalización. Es decir, estamos trabajando muy de cerca con las instituciones educativas y también a través de las instituciones educativas el capital humano que tienen también las empresas es llevar desde la institución educativa todo ese conocimiento acorde a las necesidades que se tienen a nivel empresarial desde las instituciones educativas. Todo esto conlleva a la profesionalización. No solamente vamos a profesionalizar a los empleados de las empresas sino también a los chicos o a los jóvenes que actualmente están estudiando y que están todo enfocado al sector energético. Otro de los puntos importantes en nuestro plan estratégico es la articulación. Esa articulación de nuevas cadenas de valor al igual otra de las estrategias es que tengamos una representatividad de socios a nivel nacional. Y aquí me gustaría mencionar un poco actualmente el clúster de energía pertenece a un consejo nacional y estamos representados a nivel nacional también. En ese consejo nacional como lo dice su palabra es un consejo no es un clúster como tal es un consejo que conlleva a una agrupación de todos los clúster del país. Dentro de ellos se encuentra el clúster de energía de Sonora el clúster de energía de Baja California el clúster de energía de Tabasco clúster de energía de Veracruz Oaxaca Querétaro Monterrey Coahuila y faltan otros dos más que en este momento no recuerdo si están ahorita ya trabajando con ellos porque se habían por ahí retirado pero están alrededor de 10 clúster de energía a nivel nacional en ese consejo y nosotros pertenecemos a ese consejo nacional. Al igual la representatividad en el estado como lo mencionaba tenemos en tercer lugar ahorita como clúster de más importante y no lo digo yo se hizo una pues una encuesta un diagnóstico a través de el SIDE que es el Centro de Investigación y Desarrollo Económico y bueno en esa en esa investigación lo que se quería en ese momento estoy hablando de diciembre del año pasado con lo del COVID queríamos fortalecer la economía a través de los clúster entonces en ese en esa investigación pues como resultado nos arroja que el clúster de energía es uno de los terceros del tercero más importante después del aerocluster y la automóvil ¿por qué? porque pues Querétaro no puede estar sin sin energía ¿no? esa es parte fundamental el clúster de energía es una asociación civil sin fines de lucro es la plataforma por donde los empresarios pueden crecer los emprendedores las instituciones educativas los centros de investigación las empresas es decir a través de la colaboración que formamos en conjunto podemos tener esta vinculación fuerte para llevar nuestras necesidades a gobierno y que se generen también políticas públicas que vayan acorde a lo que se requiere en este momento entonces paso a la parte de qué comités tenemos dentro de del clúster de energía tenemos el comité de innovación y es aquel que impulsa el desarrollo tecnológico entre las empresas instituciones educativas y centros de investigación para mejorar los procesos productivos y generar soluciones tecnológicas y bueno no solamente es teoría hoy les puedo decir que el clúster de energía así como nace hace dos años y medio a la par él va teniendo un año y a la par empieza a crecer un proyecto que se desarrolló a través del comité de innovación hoy es ya una realidad ya con su acta constitutiva es yo siempre les digo que es el hijito del clúster de energía porque surge a través del comité de innovación a través de una empresa que cabe reconocer fuertemente su trabajo que fue licore a través de GISA Alemania se hace un estudio de medio millón de pesos en el estado de Querétaro que tiene que ver con la parte de eficiencia energética y energías renovables es decir queríamos ver si realmente dentro del estado de Querétaro hacía falta ese desarrollo tecnológico que pues ya hoy en la actualidad sabemos que sí que sí necesitamos necesitamos el desarrollo tecnológico en eficiencia energética y energías renovables se hace ese estudio y en ese estudio pues retomamos los resultados que son esos que les comento donde nos dice sí sí lo necesitamos entonces se desarrolla un hub de innovación tecnológica que actualmente se llama hub ese hub ustedes como pues como ingenieros o profesionales si digo hay empresas aquí hay también ingenieros que a lo mejor ya se ingresaron de la escuela y también quienes ya están trabajando pero a través de ese hub de innovación que se generó a través del comité de innovación hoy es un hecho actualmente se está trabajando un proyecto de electromovilidad bueno es un diagnóstico que se está haciendo también ahorita ya en el hub ya para desarrollar se está visualizando si se puede si realmente Querétaro necesita patines bicicletas que que pues que no que no que estén en la parte de energías renovables no es decir que no tengan que utilizar pues otros medios de a lo mejor contaminar más con el carro no entonces ahorita estamos trabajando en ese proyecto se está trabajando a través del hub es apenas un diagnóstico y bueno esperemos que se convierte en una realidad cuando ya tengamos toda la información y se haga un desarrollo tecnológico cabe mencionar que ese hub de innovación ahí también se dan todos los cursos talleres que tengan que ver con toda esa parte de eficiencia energética y energía renovable actualmente ya está creado igual si después más adelante quieren la información del hub del hub pues igual se las hacemos llegar por el momento no la puse lo olvidé pero bueno a través del presidente Gustavo pues le podemos hacer llegar la información tenemos el otro comité que es el comité de capital humano este comité de capital humano pues está centrado en la formación y actualización del sector alineado a que a las necesidades reales como lo mencionaba hace un rato a las estrategias de fortalecimiento por medio de una oferta formativa especializada es decir no solamente es llevar a los estudiantes formados para que puedan incursionar en una empresa sino es formar el capital humano es decir el capital humano que también conforman las empresas para desarrollarlo a través de de quienes nos van a dar esa formación quienes nos dan esa formación dentro del clúster de energía se encuentra la UNAM Juriquilla la Universidad de Mondragón la UTEC Universidad de San Juan del Río este Anahuac Mondragón por mencionar algunas en otro ratito más en la lámina y podrán percibirlas mejor si se me pasó alguna pero aquí lo que lo que pretendemos es que todos los chicos tengan que salir con una formación actualizada platicábamos la vez pasada con el ITQ que también forma parte de este comité de capital humano y el de innovación en el ITQ decíamos que eléctricos siempre que los pedimos siempre que buscamos eléctricos resulta que ya los dieron a todos y hablábamos sobre el capital humano de que dentro del clúster de energía se requieren eléctricos y de repente tenemos que traerlos de Chiapas o tenemos que traerlo a otro lado entonces ¿qué tiene que hacer el comité de capital? Bueno pues ese es el trabajo visualizar qué necesitamos si tenemos más mecatrónicas si necesitamos más eléctricos entonces algo tenemos que hacer para tener esa formación y que no y que Querétaro pues cuente con ese capital humano y que al empresario de alguna forma pues pueda alinear esa parte de lo que él requiere y lo que nosotros podemos entregar a través del comité de capital humano el otro comité que tenemos es el de desarrollo empresarial y tiene que ver con el fortalecimiento de la actividad económica este es con la finalidad pues de abrir oportunidades a nuevos negocios entonces en el comité de capital del comité de desarrollo empresarial deviene un comité un comité como un subcomité o un apoyo de regulación que hace ese comité o subcomité de regulación mantiene actualizadas las empresas asociadas sobre ordenamiento regulatorios y ofrece servicios de asesoría legal a los asociados dentro del clúster es decir tenemos dentro del clúster a los mejores abogados del país entre esos podemos mencionar BGBG Salernos y Asociados Sánchez de Bane que ellos siempre están actualizando sobre qué está pasando con la energía qué está pasando con esas políticas qué están pasando con estas regulaciones cómo los ayudamos a los empresarios que pertenecen dentro del clúster y que estén actualizados siempre en lo que está en lo que está pues en el momento llegando de información por otra parte el comité de desarrollo empresarial ahorita en este año lo que hacemos es pues incursionar en desayunos que patrocinan también las empresas del mismo clúster dentro de esos desayunos pues hacen esa pues ese networking para conocer a más empresas o conocer gente de gobierno que nosotros llevamos acorde a los patrocinadores de nuestras empresas posterior a eso este año vamos a incursionar dentro del comité de desarrollo empresarial y también están invitados quien quiera sumarse unos networking muy pequeños de dos empresas estudiantes vamos a tratar de hacer esa parte como lo dije al momento el clúster de energía representa a varios es decir emprendedores academia industria gobierno y los centros de investigación entonces si somos todos ellos que tenemos que hacer bueno unirnos para pues unir esfuerzos y poder tener un mejor resultado entonces también vamos a hacer networking pequeño igual aunque no paguen una afiliación como tal eso es un networking muy chiquito en donde ustedes pueden conocer el clúster de energía y estarán invitada a una empresa en donde también estarán invitados centros de investigación instituciones educativas pero muy pequeñitos ¿por qué? ¿por qué pequeñitos? bueno aparte de los desayunos que son más masivos porque ahorita no podemos pues hacer de 60 o 70 personas aún ¿no? estamos tratando de hacer ese networking más cercano sin sin tener que poner en pues en riesgo a nadie ¿no? dentro de los servicios que se generan dentro del clúster de energía pues están en los cursos las capacitaciones las certificaciones el año pasado nosotros certificamos alrededor de 40 personas en la ECO 586 la ventaja que tiene este clúster es que el recurso que llega al clúster pues para los empresarios es gratis es decir para sus empleados que van a instalar paneles solares si se quieren preparar en la certificación por ejemplo ECO 586 pues esa prácticamente sale del clúster ¿no? y ahí prácticamente el año pasado no se cobró absolutamente nada o sea fue una certificación prácticamente gratis ¿no? para 30 40 empleados de las empresas del clúster y también dentro de los servicios de asesoría legal por medio de los pues la parte legal los abogados estudios y reportes y diagnósticos como les mencioné hace un rato con lo que hicimos con el hub lo que se está haciendo ahorita también con el hub y ahorita estamos por iniciar un diagnóstico o un reporte de la parte de residuos vamos a ir vamos a trabajar ahorita con esa parte de residuos y ya pues les estaremos comentando que avances tenemos tenemos también vinculación y representación como les comentaba acompañamiento de trámites permisos entidades gubernamentales y bueno no es lo mismo que vaya una empresa que vayan 40 ¿no? 40 empresas a representar y por medio del clúster entre las acciones y responsabilidades sociales que tiene el clúster pues tenemos ahí la responsabilidad de trabajar muy muy de la mano la academia gobierno y empresa y bueno esto con la finalidad de proyectos de responsabilidad social y puedo mencionar uno que trabajamos que es la parte de agua en una comunidad y estamos ahorita planeando llevar paneles solares a esa comunidad y también voy a leer solares a través de las empresas para el impacto a la sociedad también y bueno dentro de las empresas asociadas que tenemos no las traigo ahorita todas agregué alguna y bueno pues mencionaba hace rato que Cipsa fue uno de los fundadores del clúster de energía sus inicios y pues por aquí anda el ingeniero Miguel paso rápidamente las las láminas solamente son los algunas de las empresas actualmente quien preside el clúster de energía es la empresa CIME y dentro de las academias y centro de investigación pues aquí aparecen algunos Star Kansas también la universidad de Arkansas que también está siempre muy de cerca trabajando con nosotros y bueno aquí nos faltaría la UNAM que fue la que me faltó un poquito mencionar pero bueno también trabajamos muy de la mano muy 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 cerca de Secretaría de Desarrollo Sustentable actualmente con la Secretaría de Desarrollo Sustentable traemos un proyecto que se gestionó el año pasado más o menos como por mayo junio más o menos nos dieron ganamos esa convocatoria del recurso de 10 millones de pesos fue ya como en más o menos octubre y bueno toda la tramitología que lleva pero actualmente el clúster de energía pues trae un proyecto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de apoyar a 100 microempresas 100 microempresas que serán beneficiadas aproximadamente con 96 mil pesos donde se les van a dar pues ciertos paneles y bueno pues esto inicio porque ahorita les voy a hablar un poquito de qué pasa por qué están haciendo las microempresas no qué tienen que ver con el clúster de energía pues ahorita les comento también estamos trabajando y esto sí lo sí me gustaría mencionarlo es bien importante debido a que Querétaro es pues muy fuerte en su parte de economía es muy fuerte también en la parte del trabajo colaborativo y en conjunto y hoy les puedo decir que Querétaro es el único estado a nivel nacional que todos sus clúster todos todos están certificados ante la Unión Europea ante una certificación que se llama ESCA es el único estado a nivel nacional que tiene su el clúster del área clúster el automotriz el de plásticos el de logística el de informática el médico y el de energía están certificados ante la Unión Europea y cabe mencionar que no ha sido fácil es algo complejo cumplir con todo ser un clúster sobre todo para qué se certifica bueno para ser un clúster transparente hace mucho muchos años comentaban en la Unión Europea porque se empezaron a hacer muchos clúster muchos clúster entonces lo que dijeron bueno ahora vamos a hacer una certificación para que los clúster sean transparentes entonces eso les ha funcionado muy bien en la Unión Europea han tenido mucho éxito crecimiento económico se lo deben a esta parte de colaboración en red entre los clúster y hoy por hoy tenemos una red estatal de clúster que la conforma la Secretaría de Desarrollo Sustentable la conforma el clúster automotriz el clúster de plástico el clúster de logística el clúster de informática abortif el clúster médico y el clúster de energía entonces todos ellos tienen una función muy fuerte dentro de la red ahora con lo del COVID pues el clúster médico era quién estaba informándonos día con día cómo iban las estadísticas cómo podíamos regresar al trabajo cómo podíamos otra vez volver a activar las máquinas cómo podíamos visualizar ¿no? toda esta información que nosotros necesitábamos entonces y así sucesivamente todos los demás clúster el clúster de energía siempre lo digo es para todo Querétaro no es nada más para uno es para todo Querétaro debido a que todo Querétaro necesita energía entonces estamos trabajando muy de la mano con la red estatal de clúster y bueno me paso a la parte de lo que mencionaba tenemos por ahí una convocatoria que ganamos el año pasado con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y bueno ¿qué tiene que ver el clúster de energía de Querétaro y las microempresas? cuando surge este proyecto lo primero que se piensa bueno porque podríamos decir es que mejor ese proyecto pudo haber sido para las empresas más grandes ¿no? y tener a lo mejor 10 proyectos y pegar un poco fuerte a la descarbonización pero bueno en ese momento cuando surgió la convocatoria teníamos una problemática fuerte las microempresas eran las que más estaban sufriendo es decir pagan un recibo un alto consumo de energía y bueno alguien dice ¿sabes qué? la convocatoria pues va para las micros ¿qué queremos? que reduzcan su energía lo más que se pueda vamos a apoyarlos y bueno ya se acaba el COVID pero seguimos teniendo o al menos el COVID ha bajado un poco nosotros seguimos teniendo este proyecto de las micros que apenas vamos en la segunda fase de evaluación y más o menos estaríamos trabajando con pues la instalación de estos paneles a estas 100 microempresas aproximadamente abril ahorita por cuestiones de la veda electoral y como es un trabajo en conjunto con gobierno del estado entonces no se ha podido evaluar la siguiente la siguiente parte pero realmente las solicitudes que tuvimos en Querétaro yo el año pasado cuando di esta plática hablaba solamente de las micros y de la importancia hoy es una realidad y hoy nos dicen que sí sí podemos apoyar a las microempresas para que reduzcan un poquito el consumo de energía bueno más bien el gasto de energía que pueden utilizar en utilidades hoy también cabe mencionar que este proyecto de las microempresas que traemos se recibieron 276 solicitudes y de esas 276 pues son 100 son las que hasta el momento todavía no hemos sacado la lista de resultados porque todavía no podemos porque se atravesó ahora esta parte sin embargo ese proyecto ya está ya nada más sería pues darle seguimiento a la otra parte ya una vez que nos den instrucciones que sí y bueno y también me gustaría mencionar abiertamente que CIMEC está colaborando en este proyecto entonces ellos nos apoyan fuertemente en la parte de instalación para que este proyecto que nosotros vamos a agregar no solamente sea un proyecto de llevo una convocatoria ya los instalaron ya seleccionaron a las instaladoras ya pusieron los paneles no a través de CIMEC de Gustavo y de Enrique Cedillo nos están apoyando muy fuertemente para que esos paneles que se van a instalar y ese resultado que vamos a entregar al final sea de 10 eso es lo que queremos entonces muy agradecida también con CIMEC por el apoyo y bueno me voy con la siguiente parte porque es importante las energías renovables que fue lo que nosotros agregamos fuertemente a las microempresas sabemos que las fuentes de energía limpias pues son inagotables y crecientemente son pues competitivas dentro de ellas pues sabemos que se diferencian de los combustibles fósiles principalmente por su diversidad abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta y sobre todo porque no producen gases de efecto invernadero y pues bueno causantes del cambio climático que eso también es bien importante en Querétaro el día de ayer surge el plan de desarrollo de Querétaro igual si no lo tienen lo podemos hacer llegar el día de ayer sale cocinado apenas y ya está listo pueden revisar ahí y bueno todo va muy enfocado al cambio climático y no emisiones contaminantes entonces las energías renovables pues están centradas en esta parte el crecimiento de las energías renovables ahorita es imparable fíjense hace un año un año y medio dos nosotros tocábamos puertas y decíamos energías renovables veíamos que Aguascalientes traía muy fuertemente proyectos de energías renovables y bueno que Querétaro que está haciendo hasta que tocamos puertas tocamos puertas y bueno hasta el momento es el primer proyecto fuerte de energías renovables que se va a hacer con las microempresas y la verdad es que la respuesta que se ha tenido de las micros fue muy 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 pues muy novedosa porque no creímos que fueran a llegar 276 solicitudes de una convocatoria cuando las micros pudieras decir es que son las que menos están interesadas porque no les interesa la descarbonización no conocen las energías renovables sin embargo la respuesta de Querétaro de las micros fue impresionante entonces eso habla de que Querétaro pues está actualizado que Querétaro sí sabe de las energías renovables sí sabe de pues el beneficio que pueden tener ¿no? aquí una estadística que les presenté la vez pasada en otra plática nos dice que la Agencia Internacional de Energía en la participación de las energías renovables en el suministro eléctrico global pasará del 26% hablaban que en el 2018 al 44% en el 2040 y que proporcionan dos tercios del incremento de demanda eléctrica registrada en ese periodo principalmente a través de energías tecnológicas de tecnología y de la tecnología eólica y fotovoltaica cabe mencionar algo bien interesante se habla de las micros y también vemos cómo ha sido el crecimiento o el dinamismo industrial y el incremento de la población en el estado de Querétaro que esto que ha generado bueno pues ha generado como consecuencia una mayor demanda de electricidad ¿no? el día hace una semana tuvimos una reunión con el parque industrial Bernardo Quintana y nos mencionaban que tienen apagones cada tercer día ¿no? y sumado a eso un minuto creo que tienen un apagón en esos mismos tercer días luego viene otro minuto de apagón y eso hace que las máquinas se paren ¿no? entonces tenemos una problemática fuerte ahí la demanda de electricidad crece y crece y crece entonces pues de acuerdo a la información que les venía comentando también otro de los puntos importantes es que hay una tasa mayor a la del país en su conjunto que es el 4.1% anual promedio comparado con el 1.95% nacional entre el 2010 y el 2018 queda marcada la CFE decía de mantenerse este ritmo de crecimiento el consumo de energía se habrá duplicado para el 2031 de 2039 es decir en 21 años y ese solamente es una referencia del 2018 entonces esto es lo que nos menciona a grandes rasgos sobre pues datos muy generales ¿no? y digo supongo que ahorita ya están más actualizados pero bueno esa es la información que yo obtuve Querétaro participa con el 1.7% de la generación bruta nacional y respecto al consumo de electricidad contribuye con un 2.5% esto significa que el estado ocupa el lugar 17 como consumidor de energía eléctrica a nivel nacional entonces también tiene por ahí que el lugar 28 como productor y eso nos menciona el dato de la CFE la entidad además de ser deficitaria en energía eléctrica pues ha aprovechado poco el potencial para la generación de energía solar fotovoltaica que era lo que les comentaba que hace aproximadamente un año y medio cuando andábamos con el clúster apenas incursionando pues no realmente no es el primer proyecto al menos en que se trabaja el primer proyecto se trabaja fuertemente con la Secretaría de Desarrollo Sustentable se dice no aprovechado al 100% puesto que tenemos muchísimo sol en Querétaro únicamente el 12% de la generación de energía en el estado corresponde a energías renovables en México el 17% de la energía se genera a partir de fuentes renovables entonces tenemos mucho sol y la intención es aprovecharlo al máximo aunque sabemos que no podemos generar toda la energía que quisiéramos para Querétaro pero bueno es un puntito granitos de arena que se van sumando y que va fortaleciendo sobre las energías renovables el 12% de la generación energética estatal a partir de fuentes limpias este dato es menor al registrado a nivel nacional 17.3 la SENDEN en 2018 esta situación lleva a Querétaro a ser dependiente de la provisión todavía de combustibles fósiles de otros estados pues que implica esto implica un riesgo de abastecimiento y bueno es importante mencionar ahora por qué las micros si son importantes teníamos por ahí un detalle que hablábamos sobre las convocatorias decíamos bueno es que las micros se mueven para todos lados que vamos a hacer con ellas una vez que tengan los paneles ahora ya se cambian y bueno va a haber una pérdida que va a pasar con eso bueno todavía no lo sabemos hasta que tengamos los resultados ya después a lo mejor estaremos hablando ya de los resultados que tenemos entre el clúster la Secretaría de Desarrollo Sustentable y con la supervisión de CIMEC vamos a ver qué resultados vamos a tener y ahorita por lo pronto pues estamos en el proceso pero por qué es importante que se haya otorgado esa pues esa convocatoria o ese recurso a las micros las micros tienen de uno a diez trabajadores la micro empresa abastece en el 60 a 70% de empleos del país dentro de las micros sabemos que existen pues varias categorías las cuales a lo mejor gastan un poquito más de luz de acuerdo al tipo de negocio el por ciento de pago de luz normalmente se van en las utilidades una nevería pues dependiendo sus refrigeradores y lo que estén consumiendo pues sí el costo es alto es alto el costo que representa a lo mejor una nevería y una tortillería pues aquí pongo un dato de las tarifas del DAS y bueno eso se los dejo ahí a ustedes lo conocen mejor porque son esta parte técnica fuerte pero me gustaría mencionar más bien cuáles son los que pudieran tener el taller de torno y fresa taller mecánico carpintería que son los que nosotros de esas micros somos las que hemos visto un poquito más desesperadas en la parte de energía de las tarifas que son tan elevadas para ellos entonces necesitamos un apoyo a lo mejor no les vamos a mejorar al cien por ciento todo pero pues va a ser un pues un apoyo no un apoyo que se va a dar a esas micros y bueno de manera muy general era lo que yo quería compartirles dejo aquí también las cuotas de asociación del clúster les dejo también aquí donde pueden llamarnos donde pueden encontrarnos y escribirnos ahí dejo los teléfonos las extensiones para que ustedes si quieren comunicarse con nosotros y saber un poquito más del clúster de energía o más información al respecto incluso de lo que estamos haciendo en la convocatoria de las micros y bueno y las redes que tenemos actualmente pues en el clúster y pues de mi parte sería eso lo que yo quería compartirles igual le dejo a Gustavo para que nos diga si hay alguna pregunta gracias y está la UNAM y nos faltaría una que está por integrarse que es la NAWA todavía no hemos tenido respuesta amplia pero estas son las que están actualmente trabajando muy de cerca con nosotros excelente muchas gracias por ahí pregunta Jimena Escobedo dice durante este proyecto se ha realizado algún estudio de campo para observar si es factible dar el apoyo si necesita hacer un acomodo una nueva construcción para que los paneles en este caso requieran potencia al 100% dice ok sobre esa pregunta pues aquí tenemos a nuestro especialista que es CIMEC que es quien nos está apoyando pues con esa parte técnica que ya una vez instalados los paneles pues ellos nos dirán ¿no? qué va a pasar con ellos ahora un diagnóstico general fíjate que ahí sí quiero comentarles que al inicio cuando empezamos con este proyecto estaba pensado en la descarbonización nosotros cuando agregamos una propuesta agregamos esta propuesta a gobierno del estado y decíamos bueno 10 millones 10 empresas apostamos a la descarbonización y apostamos también a la parte de pues al menos 499 ¿no? que es lo que nos permite de CAVEA para que de alguna forma tenga un poquito más de impacto ¿no? sin embargo no surgió así las micros eran las que más aparentemente en la parte de gobierno era lo más fuerte porque estaban sufriendo muchísimo las grandes las grandes tiendas no sufrieron ¿no? las grandes empresas a lo mejor centros comerciales no tuvieron ese impacto pero las micros tuvieron mucho impacto y bueno al bajar pues toda esa parte de las compras ellos seguían consumiendo energía ¿no? no tenían entonces por eso se optó directamente de gobierno que fuera para las micros no sé si contesté a la pregunta pero ahora en la parte técnica complementando complementando nada más la respuesta de los proyectos bueno los proyectos todavía se digo por este hay una cláusula de confidencialidad pero si están en un proceso de revisión y una vez continúe que pase la vía electoral ¿verdad? que continúa con la evaluación y se les irá acompañando durante todo el proceso hasta que se logre ya la ejecución final así es por ahí me pido las slides de la presentación ya fueron compartidas están en CIMEC oficial y están en CIMEC relevantes ya se encuentra compartida la presentación que amablemente nos nos comunicó por correo electrónico la maestra Armadelia ¿alguna otra pregunta? ¿qué tal? buena noche ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? mucho gusto muy buenas noches maestra muy buenas noches gusto en saludarla gusto en saludarte Enrique igualmente igualmente maestra por aquí pues poniéndonos al tanto de la legislación que ha emitido el estado en pro de la descarbonización identificamos que el 23 de diciembre del año pasado se hizo una reforma a la Hacienda Pública del Estado en donde pues bueno a partir del 2023 se prevé que las industrias bueno tres tipos de emisiones tres tipos de de servicios con emisiones de gases de efecto invernadero van a empezar a pagar un impuesto el gobierno el gobierno de acuerdo con los datos que ha publicado algunas algunos de los periódicos financieros estiman que alrededor de unas 500 industrias se prevé que paguen este impuesto en 2023 entonces tenía la duda si el clúster está participando con el gobierno para desarrollar el marco jurídico y los instrumentos bajo los cuales se va a regular toda esta parte porque se habla en la en la Hacienda Pública que va a haber parte de evaluación técnica como una verificación inspección de los parámetros de emisión de contaminantes si Enrique muchas gracias por el comentario y por la información que nos proporcionan fíjate que les decía yo al inicio de la presentación que por ahí tenemos el plan de desarrollo no sé si lo lo visualizaste salió apenas el día de ayer en el plan de desarrollo viene precisamente estipular esa parte que tú nos comentas sobre los lineamientos efectivamente estamos tocando puertas para trabajar directamente con la Secretaría de Desarrollo pero de la parte de Medio Ambiente y Descarbonización ahorita si nos hemos acercado con ellos estamos ahorita visualizando con la Secretaría de Sustentabilidad y Medio Ambiente que ellos me imagino que van a emitir esos lineamientos y políticas y bueno pues ahorita como dato general ellos no tienen avances fuertes creo que son los periódicos los que andan ahí fuertemente porque se acaba de salir el plan de desarrollo y ahí sí está enmarcado o sea está enmarcado pero cuando hicimos mesas de trabajo no sé si les tocó por ahí que andábamos haciendo mesas de trabajo para poder colaborar con el plan de desarrollo pues ahí sometimos muchísimas ideas del clúster de precisamente porque hablaban y decían bueno es que todas las empresas están en la parte de descarbonización todas dicen que están descarbonizando pero en realidad quién lo mide cómo lo están midiendo y si no hay cómo medirlo cómo les cobras entonces creo que ahí si tenemos un trabajo fuerte que hacer hasta el momento todavía no hemos tocado así como que ya viendo qué están haciendo creo que no creo que todavía no están en esa parte pero igual me lo llevo de tarea Enrique y si en dado momento está pues invitarlos también a ustedes a que participen Sí gracias Alma ahora para complementar el plan de desarrollo ya lo tienen en el chat de FECIME y de CIMEC ya lo comuniqué lo subí hace unos minutos en el consejo oficial de CIMEC ya lo tienen en el CIMEC relevantes también y se lo pasé también al al chat de comité empresarial del SEC también ya lo tienen ahí ya son 258 hojas a todo Colón ya lo tienen ahí para que puedan ver el plan de desarrollo que presentó el gobernador el día de ayer En donde sí estamos ahorita trabajando y eso sí me gustaría compartirlo con todos ustedes vamos muy de la mano esperemos que así sigamos con la agencia de energía ustedes saben que de la agencia de energía es donde van a salir los proyectos pues de alguna manera de las políticas públicas los proyectos que van a ir encaminados al sector energético y bueno sí estamos trabajando con ellos ahorita pues traemos ahí el proyecto que te comentaba Gustavo con trabajar con ustedes código de red que era con la agencia de energía CIMEC CIMEN y pues bueno el clúster clúster de energía entonces con la agencia de energía estamos muy de la mano ellos apenas todavía están apenas trabajando no lo tienen todavía al 100% puesto que acaban de empezar entonces hacen falta muchas cosas por ahí pregunta Jimena Escobedo que qué tipo de tecnología se va a utilizar en los paneles todavía no no se conoce la convocatoria apenas está en la parte administrativa entonces ya en su momento que esté más desarrollada la parte técnica se los haremos les haremos llegar la información o igual le pediríamos a Alma que nos pasara unas slides ahí con fotos y todo de los proyectos ya cristalizados no claro 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 sí por supuesto que les compartimos ya que tengamos los resultados ya podemos decir saben que la calidad del panel fue esto esto fue lo que encontramos esto fue lo la verdad es que sí me gustaría decirte Jimena la verdad es un trabajo algo arduo arduo un poco fuerte es el primero que estamos iniciando ha sido como una prueba piloto la verdad esperemos que en un segundo ya no tengamos pues tantas dudas puesto que fue el primero sin embargo sí ha habido muchísimas pues muchísimas cositas que de repente dices bueno es que llevábamos esto en los lineamientos y se nos pasó esto pero bueno son parte de las lecciones aprendidas así es y pues cuenta con nosotros Alma para lo que tenga que ver con la parte técnica la parte legal que aplique a la reglamentación eléctrica de instalaciones y de la seguridad en este tipo de instalaciones cuente con nosotros digo además energía no nada más un panel de solares sino hay mucha más energía que hay que controlar mecánica ingeniería a través de ingeniería a través de otras soluciones que nosotros como colegio podemos proveer energía térmica que hay que controlar para ahorrar recuperación de condensados por ejemplo en líneas de vapor o sea hay muchísimo más que explorar de la parte mecánica térmica y eléctrica y para ello cuentas con el CIMEC muchísimas gracias no al contrario Gustavo muchas gracias por la invitación y bueno van a ser los resultados para entregárselos luego a los chicos y que puedan también visualizar qué va a pasar con esa convocatoria que tenemos todavía ahí cocinando bueno evaluando ya no es una convocatoria es una evaluación pero bueno muchísimas gracias agradezco muchísimo la invitación gracias Alma pues muy amable gracias a todos gracias a todos por participar recuerden que esta grabación se sube en los próximos días al canal CIMEC y al canal de CECIME de YouTube muchas gracias Alma gracias a todos que tengan muy buenas noches nos vemos el próximo martes el próximo lunes más bien hay un webinar de FECIME del código de red 2.0 con el maestro Héctor Beltrán los esperamos el lunes y nos vemos el martes por supuesto aquí en CIMEC en los círculos de estudio aquí los esperamos buenas noches de FECIME de FECIME